Amiga, amiga de Un Nuevo Día, si usted no tiene su asesor personal en cuanto al séptimo arte se refiere, por favor haga como yo, busque a F. Cáceres. Francisco Cáceres, mejor asesor en cuanto a cine, no puede existir y por eso lo tenemos aquí en Un Nuevo Día. ¿Cómo está Francisco? Bien y contento de que ya estemos escuchando un poco del ambiente de Río 2, que es la película que se estrena este fin de semana. Y que en este año del mundial, yo creo que todo el mundo está pensando en Brasil y justamente esta película nos lleva a ese mundo. Me encanta que en la película incluso vamos a poder ver un partido de fútbol entre guacamayas. ¡Ah, caramba! Tienen que ir a ver la película para que se den cuenta cómo lo han hecho. Van a volar por la cancha, literalmente. Y hay otros dos estrenos, veamos todos los detalles a continuación. Si son fanáticos del deporte, su mejor opción es Draft Day, que nos muestra el mundo de las difíciles negociaciones del fútbol americano. Kevin Costner es el entrenador de los Browns de Cleveland, quien usa arriesgadas estrategias para conseguir a los mejores jugadores en su equipo. Pero si lo que quieren es una película llena de sustos, les recomendamos Oculus, que ha sido producida por los mismos creadores de actividad paranormal. Acá conocemos a una chica que está convencida de que un espejo antiguo es el responsable de la muerte de su familia. Pero la película más esperada este fin de semana es Río 2, que promete conquistar a chicos y grandes con sus bromas, colorido y una música extraordinaria. El elenco de voces incluye a mucho talento latino como Rita Moreno, George López y el brasileño Rodrigo Santoro. ¿Cómo se siente el hecho de poder participar en esta franquicia que lleva tu cultura a todo el mundo? Sí, es muy importante eso. Es un honor, de verdad que la primera película ha sido un éxito rotundo por todos lados. Y sí, es una película que habla de Brasil, que enseña la belleza de Brasil. En esta ocasión la historia vuelve a centrarse en Jewel, la simpática guacamaya azul que cuenta con la voz de Anne Hathaway. Ella se reencuentra con su celoso padre, interpretado por Andy García. ¿Tú eres así de celoso con tus hijas como tu personaje? ¿Qué pasaría si yo, si una de tus hijas me lleva un día a la casa? ¿Cómo me recibirías? Todo depende de la persona, cómo se comporta. Está bien, yo puedo ser un buen yerno. Yo creo que tienes potencial. Anne nos aseguró que se considera tan aventurera como su personaje en la cinta. Definitivamente es algo que disfruto hacer. Me encanta olvidar la guía turística y ver qué pasa. Puede ser difícil para mí últimamente. Desde el Oscar, la gente me reconoce más. Pero siempre es divertido cuando sientes que has logrado tener un día secreto. Y además de las aventuras, nos dijo que disfrutó cantar en la película e incluso nos demostró que puede convertir cualquier palabra en una buena melodía. Playa, siesta, siesta en la playa. Playa, siesta. ¡Qué bueno! Entonces, Francisco, ¿a partir de cuándo podemos disfrutar de esta película? A partir de mañana la pueden ver. Rio 2 ya está para que todos puedan disfrutarla. Con los niños, con los grandes, creo que es una buena opción para que puedan sumergirse en el mundo de Brasil. Y sobre todo que ahora los personajes se van al Amazonas. Ahí hice el caso con Peabody y fue una tremenda experiencia. Tenés que llevar a la nena a ver, Rio. Sí, sí, la llevé y la verdad que fue una gran experiencia, como todas las recomendaciones que nos hacen. Ahora, estuvimos hablando de Capitán América la semana pasada. ¿Cómo le fue? Le fue súper bien. Recaudó 96 millones de dólares. Entonces, la gran duda es si ahora Rio va a poder desbancarla. Y por eso veamos las películas favoritas de los usuarios de Fandango Cine, que nos dan un vistazo de lo que va a pasar. Y todo indica que va a ser una lucha bien reñida. Si te fijas, Capitán América está en el primer lugar, pero Rio le sigue muy de cerca. O sea que hasta el próximo lunes vamos a saber cuál es la que termina en número uno. Pueden comprar sus entradas en fandangocine.com.